Acabamos de aprobar en la Cámara de Senadores la ley que modifica en forma transitoria el destino de los fondos que se utilizaban para todo el acto de la campaña de los partidos políticos y se lo reubica y se lo entrega al Tribunal Supremo Electoral con el objeto de que logre todos los sistemas de bioseguridad, haciendo que las elecciones que vamos a tener el día 6 de septiembre o posterior no interesa, pero ese dinero va solamente para sistemas de bioseguridad y se aprovecha también la presencia de los organismos internacionales como la OPS y OMS cuyos técnicos están trabajando en este momento con el Tribunal Supremo Electoral para darle la seguridad al ciudadano que va a ir a votar y darle la seguridad al ciudadano que está de juez electoral de que va a recibir toda la colaboración para evitar en lo posible enfermarse o contraer el coronavirus.